Estimados investigadores, inventores, innovadores, emprendedores, estudiantes y representantes de instituciones públicas y privadas del país en general. La Escuela Nacional del Indecopy agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Certificados de Obtentor, protegiendo nuevas variedades vegetales en el Perú. Mi nombre es Silvia Pazacámara, soy parte del equipo de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopy busca que los asistentes conozcan la importancia y relación existente entre los contratos de acceso y los trámites de patentes que se realizan ante el Indecopy para la protección de investigaciones e invenciones que utilizan o explotan los recursos genéticos, de acuerdo con la normativa vigente en el Perú. Para tal fin, el día de hoy nos acompaña la señora Sara Quinteros, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialización en temas de propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, y sobre la protección de las obtenciones vegetales en el marco del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Variedades Vegetales. Actualmente, ella se desempeña como coordinadora de conocimientos colectivos y variedades vegetales de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopy. Antes de dejarlos con nuestra ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del Indecopy, nuestra gratitud por su interés y puntualidad, y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Sara. Muchas gracias, Ciro. Gracias por la presentación. Y bueno, voy a comenzar con la misma. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si se logra visualizar. Sí, sí puede visualizarse, Sara. Ya, perfecto. Voy a detener el video para evitar que se ponga lento de repente la transmisión y ya está. Bueno, buenas tardes. Como mencionó Ciro, el tema del día de hoy es la protección, es un mecanismo especial de protección de las nuevas variedades vegetales a través de los certificados de obtentor. Bueno, ante todo, el disclaimer que siempre se presenta, ¿no? Esta es una actividad académica y cualquier comentario que pueda hacer yo a título personal no necesariamente es la opinión del Indecopy, pero básicamente van a ser cuestiones técnicas las que voy a presentar. Entonces, antes de poder comentarles el marco legal que tenemos, precisarles, ¿no? No sé si algunos ya han podido participar de otras charlas de la dirección de invenciones. Si es que han podido participar en las charlas de patentes de invención, habrán podido conocer que hay una serie de excepciones a la patentabilidad de ciertos productos y contenimientos. Y dentro de estas excepciones están las plantas o los seres vivos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, escuchamos en los medios de comunicación se han patentado una papa o se han patentado algo, la expresión no es correcta porque nuestra legislación no permite el patentamiento ni de plantas ni de animales, ¿no? Sin embargo, si nuestro país, como muchos otros países, tenía que brindar una protección a las nuevas obtenciones de variedades vegetales, que no se va a dar por el ámbito de la patente, sino por otro mecanismo de propiedad intelectual, que en este caso es el denominado certificado de obtentor. Y este certificado de obtentor también tiene una legislación que la respalde. En primer lugar, y la decisión, así como en el tema de patentes, tenemos una decisión andina de propiedad industrial, en el caso del certificado de obtentor también tenemos una decisión de la comunidad andina, que es la decisión 345 y que se promulgue el año de 1993. También debemos mencionar como marco legal del certificado de obtentor, el convenio de la UFOP, que es un convenio que si bien tiene muchos más años de existencia, nuestro país se adhirió en el año 2011 y se adhirió al acta de 1991 de dicho convenio. También nosotros tenemos un decreto supremo, que es nuestro reglamento nacional, el 035-2011-PPM, que es el reglamento de la decisión y del convenio, que establece ya de manera específica a nivel país cuál es el procedimiento detallado, quiénes son sus autoridades, para el trámite y otorgamiento de una variedad vegetal, o un certificado de obtentor de una variedad vegetal. Como en nuestro país la protección de las opciones vegetales está en la oficina de propiedad intelectual, entonces tiene este enfoque de propiedad intelectual, que quiere decir que nadie puede acceder e utilizar algo que está registrado como propiedad intelectual de alguien sin tener la respectiva autorización. Nuestro país también tiene una ley, que es la ley 2826, que sanciona las infracciones a los derechos de obtentor. Y también tenemos otras normas de menor rango, pero que también son relevantes en nacional, que corresponden a LIMIA, que es una autoridad nacional competente, como más adelante les voy a comentar, que tienen que ver con el procedimiento que ellos llevan dentro del trámite general de las solicitudes. Como por ejemplo las tarifas que cobre LIMIA, que está en una resolución jefatural del año 2000, la número 43, y una resolución jefatural más reciente, actualizada, básicamente, porque antes existían otras, pero esta resolución jefatural 127 del 2021 LIMIA, integra y actualiza los procedimientos que sigue esta institución para la evaluación técnica y gestión de muestra viva de variedades vegetales, que corresponde a lo que sería la etapa técnica del procedimiento de una solicitud, de registro de una variedad vegetal. Y también los TUPAS, ¿no? Los textos únicos de procedimientos, tanto de LIMIA como de LIM de copy, donde están establecidos los procedimientos, los requisitos, los costos, los plazos, ¿no? Entonces cualquier solicitante también puede ir a los TUPAS y verificar qué cosas tiene que cumplir cuando quiere solicitar una variedad vegetal a ser protegida. La decisión 345 de la comunidad andina del año 93 es la primera norma, ¿no? Como mencioné, la decisión 486 establece como una excepción la patentabilidad de las plantas y de los animales, pero acuerdos internacionales como Perú ser parte de OMC establecía la obligación de brindar una protección a las extensiones vegetales por algún mecanismo, ¿no? Nuestro país optó también por la vía de la propiedad intelectual y a partir de estas decisiones andinas, como es la 345. Entonces en la 345 es donde ya se dispone que los países tienen, los países miembros de la comunidad andina, tenían que reconocer y garantizar la protección de los derechos de aquellos que sean ofrendadores de nuevas variedades vegetales, ¿no? A través del otorgamiento y de un certificado de obtentor. Como mencioné, el título del mecanismo de protección, en este caso es certificado de obtentor, ¿no? A través de un certificado de obtentor se protege una nueva variedad vegetal. Como por ejemplo, de manera similar en el caso de una patente, que es el título, una patente protege una invención. Acá estamos hablando de un certificado de obtentor protege una nueva variedad vegetal. Y la decisión 345 también tenía como objeto fomentar actividades de investigación y transferencia de tecnología entre los países miembros de la comunidad andina. En esta decisión se establecen cuestiones generales, ¿no? O sea, cuestiones que van a establecer o que van a guiar también los principios que van a establecerse en los países sobre los principales conceptos o nociones de certificado de obtentor, ¿no? Entonces, en esta decisión se establecen las definiciones del régimen. También se habla del reconocimiento de derechos de manera general, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debería cumplir una variedad vegetal? ¿Cómo es el procedimiento de registro? ¿Cuáles son los derechos que debe tener un obtentor? ¿Cuáles son las obligaciones que también tiene que cumplir? Porque no solamente derechos, sino también hay una serie de obligaciones que todo titular de algún registro propia intelectual tiene que cumplir. También se habla de las licencias, ¿no? Es decir, de los procedimientos por los cuales quien es titular de un certificado de obtentor puede autorizar a un tercero su explotación, por ejemplo, su comercialización, dependiendo del alcance de la licencia. También establece las causales de nulidad del derecho y de cancelación del derecho. El convenio de la UPOP, que es este convenio internacional, que es parte de la unión, este convenio es lo que está establecido por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, ¿no? Y la idea de este convenio internacional es que exista un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales a nivel mundial, ¿no? Todos los países que somos parte del convenio debemos tener medidas y procedimientos prácticos y sencillos orientados a la protección de variedades vegetales. ¿Y por qué consideran que es importante proteger a las variedades vegetales? Porque la idea es que el sistema de lo que es la generación de nuevas variedades vegetales se siga dando, ¿no? Y todo en beneficio de la sociedad. Esto se considera que puede darse debido a que aquel que genera una nueva variedad vegetal y va a recibir derechos de exclusividad, ¿no? Por haber hecho esta innovación en el campo agrario, que es generar una variedad, por ejemplo, resistente a la sequía, resistente a las bajas temperaturas. Entonces, esta contribución, esta innovación en el campo agrario merece ser retribuido, ¿no? Es decir, esta persona por esta inversión va a tener derechos sobre su creación durante un periodo de tiempo determinado. Y si un tercero quiere acceder o explotar, él va a licenciarlo y va a recibir unas regalías, ¿no? Y la idea es brindar esta protección para que la generación de nuevas variedades vegetales o un poquito mejoramiento se siga dando. Porque la idea también no es solamente beneficiar a quien ha generado su nueva variedad vegetal, sino también a la sociedad. Porque las personas de los diferentes países pueden acceder de esta manera a variedades vegetales que se adapten a sus necesidades, a las condiciones que tienen en sus países, ¿no? O a los intereses que tienen como país, por ejemplo, para desarrollar su economía loura. Como, por ejemplo, en el caso de Perú, nosotros como país tenemos muchas variedades vegetales protegidas y son las que principalmente se agroexportan. El INEA, que por ejemplo también es un ente, un instituto nacional que está encargado de desarrollar variedades vegetales para los agricultores peruanos, también desarrolla variedades vegetales que se adaptan a las diferentes condiciones y a las diferentes regiones que tenemos, ¿no? Entonces, la idea es que poder aprovechar los beneficios de esta variedad le va a permitir seguir desarrollando, seguir generando nuevas variedades vegetales. Y este convenio, el convenio de la UPOF, establece una serie de alineamientos, ¿no? Como mencioné, la idea es que haya un sistema eficaz, uniforme en los países, ¿no? Por donde los procedimientos generales sean similares y los requisitos también sean los mismos. Y el convenio también tiene una serie de documentos que contribuyen a lograr eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las solicitudes de patentes de invención, que una variedad vegetal haya sido, perdón, que una patente haya sido otorgada, por ejemplo, en Chile, no quiere decir que también se va a otorgar en Perú, porque cada país lo va a analizar de acuerdo a sus criterios, a sus requisitos. Sin embargo, en el caso de variedades vegetales, hay unos documentos que se llaman los TGP, que dan las orientaciones a todos los países que somos parte del convenio para realizar el examen de cada variedad vegetal solicitante, ¿no? De cada variedad vegetal que solicita la protección. Entonces, estos documentos son documentos estándar que uno puede encontrar en la página web de la UPOP, cualquier usuario, y nosotros como autoridad podemos tener acceso a estas informaciones. Y si, por ejemplo, un usuario, un solicitante, una universidad, quiere proteger una variedad vegetal, por ejemplo, de maíz, puede encontrar en la página de la UPOP cómo hacer un examen técnico de una variedad de maíz, ¿no? Y le va a permitir conocer cuánta, por ejemplo, cuántas plantas tiene que sembrar, durante cuánto tiempo, qué características tiene que analizar, y durante cuántas campañas, y de qué manera elaborar un informe. Y este informe que hace, si, por ejemplo, a esta universidad le interesara proteger también su variedad en Chile, o en Brasil, o en Colombia, o en Ecuador, él también puede tener esta misma información, puede brindar esta misma información para el análisis del examen de fondo en dichos países, ¿no? Porque no se le va a pedir requisitos nuevos. La idea es que la información o los requisitos que se establecen en los documentos TGP sean los que sean requeridos por todas las autoridades de los diferentes países que somos parte del convenio, y puedan servir en todos los casos para el examen de fondo de una variedad vegetal. El convenio de la UPOF también establece definiciones, obligaciones de los partidos que han tratado del convenio, es decir, de los países, cuáles son las condiciones de la protección, es decir, cuáles son los requisitos que deben cumplir, la solicitud, es decir, cuál es el procedimiento, el trámite que debe seguir una solicitud, cuáles son los derechos que tiene el obtenedor de una variedad vegetal, aspectos sobre la denominación que debe tener una variedad vegetal, que es uno de los requisitos, y también causales de nulidad y cancelación. Como podrán ver, estos mismos conceptos o estos mismos temas también estaban ya recortidos en la decisión 345, y esto porque para la fecha en que Perú, la comunidad andina, perdón, elabora y emite esta decisión 345, ya existía el acta del 91 del convenio de la UPOF, entonces muchos elementos del convenio de la UPOF han sido recogidos en la decisión 345, entonces guarda bastante armonía, no es que hayan requisitos nuevos o temas nuevos, sino son documentos que se encuentran entre sí. Y tenemos el reglamento, el reglamento nacional que es del año 2011, este es el reglamento más actual, porque sí tuvimos un reglamento inicial que era del año 96, pero tuvimos que actualizar el reglamento del año 2011 para poder adherirnos al convenio de la UPOF. Entonces en este reglamento, pues se actualizaron básicamente nombres de las autoridades, no hubo cambios de fondo, como les mencioné, la decisión 345 y el acta del 1991 guardan armonía en cuanto a conceptos y objetivos, entonces no hubo cambios de fondo en este reglamento. Pero el reglamento sí es importante también porque contiene aspectos ya más específicos a nuestro país, porque la decisión andina nos habla de manera general y deja a los países establecer sus procedimientos internos. Entonces, si un solicitante quiere conocer cómo es en Perú el trámite, no solo debe revisar las 345, sino tiene que ir al reglamento nacional. Y en el reglamento nacional va a poder conocer quiénes son las autoridades competentes, qué funciones tienen esas autoridades competentes, cuál es el procedimiento, entre otras informaciones. Y bueno, como mencionaba, este reglamento pues tiene que ir en la línea de lo que está establecido, no solo en la decisión 445, sino en el acto de 1991 del convenio de la Carta. La ley de infracciones es la ley 28126, que permite a un titular de una variedad vegetal, es decir, alguien que tiene un certificado detentor sobre una variedad vegetal y está protegida de manera vigente por el INDECOPI, puede, a través de la vía administrativa, iniciar una serie de actos, ¿no?, a fin de defender sus intereses frente al acceso o uso indebido por parte de terceros de su variedad vegetal protegida. Entonces, a través de la vía administrativa, él puede pedir el DC de actos que están constituyendo la infracción, como puede ser una explotación, una comercialización, probablemente exportación o importación, ¿no?, de variedades vegetales que tienen protección. También puede pedir el decomiso del material de reproducción, propagación, multiplicación o cosecha de la variedad vegetal. Puede pedir el cierre temporal de los locales o el local donde se estén llevando a cabo todos estos actos. Se puede cesar la importación de ser el caso, ¿no?, porque hay, por ejemplo, hay países, por ejemplo, imagínense que hay una variedad vegetal que está protegida en Perú, una variedad vegetal de arroz que tiene protección en Perú. Entonces, nadie de Perú la está comercializando ni explotando sin autorización del titular, pero sí se puede dar estos casos en otros países, ¿no? De repente esta variedad la están produciendo en Bolivia y pretenden ingresarla a nuestro país para que sea comercializada. Entonces, como esta variedad tiene una protección en nuestro país, puede detenerse estos actos, ¿no?, donde se ingresa en territorio nacional variedad vegetal producida en otro país pero que tiene protección en nuestro país. Y esa variedad no ha cumplido con las licencias ni con ningún tipo de permiso para poder realizar esos actos. Entonces, también se pueden impedir esos actos, ¿no?, de la pretensión de la importación. Esto es por la vía administrativa que es la vía que tenemos a cargo en el Indecopio, ¿no? Pero si el usuario o el solicitante quiere alguna indemnización porque en la vía administrativa se pueden imponer sanciones, ¿no? Por ejemplo, multas, si es que no cumplen las medidas cautelares y sanciones al final del procedimiento sancionador, pero estas sanciones y estas multas se tienen que pagar al Indecopio. Pero si el usuario quiere una indemnización directa tiene que ir por la vía judicial. Y este ya es otro procedimiento, ¿no?, que no está a cargo de nosotros. Bueno, las normas de línea, como las mencioné, son normas que tienen que ver también con el procedimiento, como por ejemplo el costo de las tarifas que cobran ellos para dentro del trámite de certificado de ocentor. Y también tienen una resolución sanfatural donde explica cómo se hace la evaluación técnica de las variedades digitales solicitadas, ¿no? Y en caso de existencias de muestras vivas, ¿no?, algunas solicitudes tienen que presentar muestras vivas o que las muestras vivas vayan a ser verificadas en sus campos, el INEA establece también en este documento de qué manera se va a gestionar la muestra viva de estas solicitudes. Todas estas normativas las pueden encontrar en la página web de Bindecopy, en la sección de la dirección de invenciones, y allí está todo lo relacionado al trámite de certificado del ocentor. Entonces, ahora vamos a hablar de los derechos del ocentor y cuáles son las excepciones que existen a estos derechos. Como todo mecanismo de propiedad intelectual, lo que se busca es que el titular de una innovación, en este caso una obtención de una nueva variedad digital, pueda ser quien explote de manera exclusiva su variedad digital, ¿no? Y que nadie certero lo realice sin que se hayan solicitado los permisos o se hayan llevado a cabo los acuerdos correspondientes, ¿no? Entonces, en el caso de las variedades vegetales, es eso. Un titular de un certificado de ocentor puede impedir que terceros realicen sin su consentimiento una serie de actos relacionados al material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad vegetal. ¿Cómo? No pueden producir, reproducir, multiplicar o propagar en la variedad vegetal protegida. Tampoco pueden llevarse a cabo actos de preparación con fines de producción, reproducción, multiplicación o propagación. Tampoco está permitida la oferta en venta o cualquier otro tipo de acto que implique que se va a introducir esta variedad vegetal en el mercado. No está permitida la exportación o importación de variedades vegetales protegidas. Tampoco está autorizada la posesión de variedades vegetales protegidas o de partes, como por ejemplo material de reproducción, propagación o multiplicación. No está permitido poseerlo con esos fines. y tampoco está permitido el uso comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como materiales de reproducción. Voy a quedarme acá un ratito para explicarles por qué se protege el material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad vegetal. Cuando hablamos de una variedad vegetal, por ejemplo, nos referimos a una nueva variedad vegetal de tomate, una nueva variedad vegetal de uva, una nueva variedad vegetal de maíz que tiene características nuevas, diferentes a todas las otras variedades que ya existen en la fecha en que se presenta esta solicitud. Pueden ser características, no sé, de repente del color, del sabor, como también mencioné, resistencia, plagas o adaptación a temperaturas, altas o bajas temperaturas, eso va a depender de cada variedad, ¿no? Pero la protección no solo se va al objeto de consumo, ¿no? Es decir, si yo protejo una variedad vegetal de vid, no quiere decir que está protegido únicamente el fruto, ¿no? Solamente los racimos, no. La protección se va no solamente a los frutos, sino también a todas aquellas partes de la variedad que permita su reproducción, propagación o multiplicación. Entonces, esto implica que no se puede realizar todos los actos que les he mencionado, no solamente respecto de los frutos o de aquello que vamos a consumir directamente o aquello que se va a explotar directamente, sino la protección se va a las semillas, que, por ejemplo, en algunos casos la semilla es el material de reproducción, no se va a proteger la planta en sí misma porque en otros casos ¿de qué manera se reproducen las plantas? a través de secciones de una planta madre, ¿no? Entonces, trozos o ramas de una planta madre pueden servir para reproducir nuevamente esta variedad. Entonces, la protección no se va únicamente a aquello que nosotros asociamos directamente a la variedad, ¿no? Como, por ejemplo, uvas, tomate, el fruto, no. La protección va, además del fruto o de aquello que vamos a consumir, a toda la planta en general. Y si bien acá mencionó cuáles son los derechos que tiene el titular, también hay una serie de excepciones al derecho, ¿no? Y que es muy importante mencionar porque son excepciones expresas en nuestra legislación nacional e internacional. ¿Qué quiere decir excepciones al derecho? Quiere decir que el obtentor no puede prohibir que se hagan los actos que les voy a mencionar a continuación. Si una variedad vegetal se usa a título experimental, no se necesita contar con la autorización o el permiso del obtentor. ¿Y a qué me refiero con título experimental? Por ejemplo, si tenemos una variedad vegetal de limón o de camu-camu registrada en el Indecopy con un derecho vigente. Pero hay una universidad que quiere hacer estudios sobre las cantidades de vitamina C que tiene este producto, ¿no? Pueden hacer los estudios, no necesitan pedir un permiso para poder hacer estos estudios sobre contenidos de vitaminas en la variedad vegetal porque no tiene que ver con una explotación de la variedad vegetal en sí misma, sino estamos hablando de estudios, ¿no? No hay una cuestión económica o de comercialización involucrada. Básicamente, necesitas obtener estudios o experimentos en base a algún elemento o en base a la variedad vegetal protegida. Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque no limita las cosas que se pueden hacer con las variedades vegetales protegidas. Otra cosa también que se puede hacer y que no necesita el permiso del obtentor es que se pueden utilizar las variedades vegetales en el ámbito privado sin fines comerciales. ¿Y qué entendemos por el ámbito privado? Quiere decir, por ejemplo, sí, así como se protegen variedades vegetales destinadas a la alimentación, ¿no? También hay variedades ornamentales que están protegidas, como las rosas, claveles e innumerables flores, ¿no? Entonces, imagínense que yo fuera una jardinera aficionada, ¿no? Y tengo en mi jardín una variedad vegetal que tiene un registro de protección vigente, pero yo lo tengo en mi jardín simplemente con fines estéticos porque me gusta apreciar la belleza de esa flor o de esa rosa, yo no estoy comercializando ni vendiendo partes de esa planta ni lucrando, ¿sí? Entonces, eso se considera el ámbito privado. No estoy comercializando, no estoy perjudicando al obtentor porque yo no estoy generándome ningún beneficio y no lo estoy privando a él de beneficios que se estén generando a partir de su variedad vegetal. Entonces, esto está permitido. Y el que considero que es más interesante, la excepción que es más interesante es que se pueden utilizar variedades vegetales protegidas para poder obtener y explotar nuevas variedades vegetales. Entonces, esto, siempre y cuando la variedad que obtengamos no sea una variedad esencialmente derivada. Estas excepciones obligatorias son bastante importantes porque van a permitir no solamente realizar estudios en base a las variedades vegetales, evitar, por ejemplo, denuncias sin sentido, eso es algo que no existe en el ámbito de variedades vegetales porque alguien tenga una variedad vegetal protegida en su jardín o en su campo, sin fines comerciales, y también permite a los centros de investigación o a las empresas obtener nuevas variedades vegetales. Claro que si la nueva variedad vegetal que se va a obtener es una variedad esencialmente derivada, si hay una serie de obligaciones que se tiene que cumplir con el titular de la variedad vegetal que se utilizó como base para el desarrollo de la nueva variedad vegetal. Pero ese ya es un análisis que se hace durante el tramo. Y un poco les quiero comentar de qué trata una variedad esencialmente desde el lado. Una variedad esencialmente derivada es aquella que para su obtención va a requerir siempre de tener el mismo parental, los mismos parentales o el mismo parental. Entonces, si por ejemplo la empresa Multipaper ha desarrollado un tomate y la empresa Vegetales Unidos desarrolla un tomate en base a este primer tomate de la primera empresa y siempre para obtener esta nueva variedad tiene que ir a la variedad desarrollada por Multipaper, quiere decir que es una variedad esencialmente derivada. Entonces, va a tener que cumplir una serie de obligaciones con esta empresa obtentora de la variedad vegetal que es el padre o madre de esta nueva variedad vegetal. Pero si, por ejemplo, la variedad vegetal que se utilizó de manera original no fue la única, ¿no? Si de repente se usaron varias, diversas variedades vegetales protegidas y no protegidas porque a veces para obtener nuevas variedades, dependiendo del método de obtención se pueden realizar de repente cruzas, ¿no? Entre diferentes parentales y se hace esa práctica durante varias generaciones. Entonces, si luego de varias generaciones yo tengo una nueva variedad vegetal que se puede reproducir de manera independiente sin necesidad de volver a los parentales originales, ya se considera que no es una variedad sin serigada, ¿no? Porque yo ya no vuelvo a la variedad original, sino ya hice tantas cruzas que ya no se va a volver a esa variedad original, sino de repente la misma planta es la que se va a multiplicar o tiene unos parentales que son diferentes a esas variedades vegetales originales. En este caso no estamos hablando de variedades derivadas y el usuario va a poder registrarla como una variedad vegetal sin necesidad de tener obligación con los titulares de las variedades vegetales originales que estuvieron en sus primeras generaciones de los cruces. Las tres excepciones que les mencioné anteriormente son excepciones obligatorias. Así que todos los países que son parte del convenio de la UFO tienen que tener esas excepciones obligatorias y nos garantiza que no haya un uso o un aprovechamiento desmedido por parte de un obtentor respecto a lo que se puede hacer o no sobre su variedad vegetal. Porque hay casos donde hay algunos obtentores que amenazan a otros diciendo no, ni siquiera puedes usar mi variedad para cruces lo que no es verdad que sí se puede utilizar. Entonces la idea del convenio de la UFO como les mencionaba era que el citomejoramiento o la práctica del citomejoramiento se dé de manera continua para seguir teniendo nuevas variedades vegetales constantemente de acuerdo a las necesidades de los países o intereses que puedan tener los sustentores. Entonces esas excepciones que las mencioné de manera previa son las excepciones obligatorias. El convenio de la UFO también considera una excepción facultativa que nuestro país y la comunidad andina la han considerado. Es decir, el convenio da la opción a los países de tenerlo o no pero comunidad andina y Perú lo tiene de manera obligatoria también que es el privilegio del agricultor. a través de esta excepción lo que se busca es no sancionar a los pequeños agricultores de subsistencia de los países cuando tengan variedades vegetales protegidas bajo ciertas condiciones. Entonces un agricultor no podrá ser sancionado si es que por ejemplo tiene variedades vegetales protegidas si es que la reserva o sea el uso que hace esta variedad vegetal protegida sea para siembra ¿no? Que reserve variedades vegetales protegidas y la siembra en sus campos para propio uso que pueda ser consumo o alimento de animales y también está permitido que venda su producción acá estamos hablando de pequeños agricultores de subsistencia en nuestro país y también está permitido que pueda vender como materia prima esta variedad vegetal protegida o alimento ¿no? Porque por ejemplo el producto que son semillas al venderlo como materia prima pues eso va a convertirse en harina no va a servir para reproducir nuevamente la variedad y si es vendido como alimento por ejemplo eso de repente es alimento de animales de aves entonces esto también se va a desaparecer ¿no? con este uso no va a servir para la reproducción y para la venta de variedades vegetales protegidas ¿no? y en este caso solamente existe esta excepción para variedades vegetales que se multiplican a través de semillas y también asegura que los agricultores puedan mantener ciertas prácticas que tienen de manera tradicional como es reservar un poco de la producción que han tenido para su próxima fienda ¿no? y se considera que en tanto no haya una afectación económica a los derechos de los centros no está afectándose el derecho de los centros y como mencioné básicamente esto está orientado a variedades vegetales que se multipliquen a través de semillas y por tanto no están exceptuados ¿no? de este están exceptuados este privilegio las otras variedades vegetales es decir no se puede realizar ni conservación ni siembra ni venta como uso propio o como venta de alimento como materia prima no se puede hacer en el caso de especies frutícolas especies ornamentales o forestales ¿no? solamente se puede realizar estos actos en variedades de reproducción por semilla pero no de frutales no de flores no de árboles forestales y un poco más entrando al régimen nacional nosotros protegemos nuestro país estableció la protección para todas las variedades vegetales cultivadas de todos los terneros y de todas las especies siempre y cuando el cultivo posesión y uso no se encuentre prohibidos por razones de salud humana animal o vegetal en otros países por ejemplo la protección se condiciona por periodos de tiempo a ciertos tipos de cultivos pero en nuestro país no en nuestro país la legislación desde un inicio estableció que se podía proteger todo y ahora voy a entrar a hablar de las autoridades nacionales competentes el INDECOPI como ya saben es la autoridad nacional en propiedad intelectual entonces todos los mecanismos de protección todos los mecanismos de la inventiva de la creación de las actividades de creación de los seres humanos sean protegidos en el INDECOPI según el tema va a tener un tipo de protección determinada en el caso de variedades vegetales nosotros estamos dentro de la dirección de invenciones y nuevas tecnologías la dirección de invenciones y nuevas tecnologías tiene el área de promoción que es el área encargada de hacer la difusión de los mecanismos de propiedad intelectual y también asesoramiento y acompañamiento de otras herramientas que están orientadas a este mismo tema que es promover el uso de los mecanismos de propiedad intelectual a cargo de la DIN también tenemos otra área que es el área de registro que es el área donde soy yo que somos quienes tramitamos directamente las solicitudes y también en la dirección de invenciones está en la área la comisión de invenciones que se hace cargo de todos los procedimientos contenciosos infracciones nulidades y oposiciones entonces nosotros como dirección de invenciones somos la autoridad nacional competente en materia de certificados de obtener de variedades digitales y a nuestro cargo está la recepción y trámite de las solicitudes también hay una serie de requisitos que se analizan para el otorgamiento de una variedad digital y a nuestro cargo está el análisis de la novedad y denominación genérica adecuada que son dos de los requisitos establecidos en la legislación el INDECOPI también es quien otorga los certificados de obtener somos quienes mantenemos el registro nacional de variedades digitales protegidas y también se registran los contratos de licencia de variedades digitales protegidas y en este en este tema de certificados de obtener existimos dos autoridades nacionales competentes en el caso por ejemplo de patentes de invención tanto el examen de forma como el examen de fondo se hace en la misma dirección de invenciones porque la dirección de invenciones es en un área de abogados es el área legal que se encarga de evaluar todas las cuestiones de forma la cuestión legal los poderes las sesiones etcétera y luego viene una etapa de examen de fondo que es el examen técnico y la dirección de invenciones tiene áreas también con personal especializado para este análisis de fondo entonces dependiendo del tipo de solicitud de patentes si es de ingeniería o de química farmacia o de química farmacéutica va a ir dentro de a uno de estos especialistas para realizar este análisis pero en el caso del certificado de atentor el examen de forma se hace en la dirección de invenciones y el examen de fondo ha sido encargado a línea a través de la dirección de gestión de la innovación agraria luego de esta etapa el indecopy termina el procedimiento pero línea tiene un papel muy importante en esta parte específica que les mencionaba que es el examen de fondo o el examen técnico de una solicitud de certificado de atentor entonces el INEA tiene encargadas las funciones técnicas que se mencionan en la decisión andina dentro de las cuales está el examen técnico de las variedades vegetales y nuestro país tiene cuatro modalidades de examen técnico como es la homologación validación realización del examen en campo de atentor y realización del examen técnico en campo del propio INEA también realizar la validación del depósito de la muestra viva y además emitir los informes de registrabilidad todo esto está contenido en su nueva resolución del 2021 que es los 127 que les mencioné inicialmente entonces estos son los cinco requisitos que tiene que cumplir una variedad vegetal antes de recibir sus certificados de obtención novedad denominación a cargo de la dirección de inversiones del INDECOPI y la distinción homogeneidad y estabilidad que está a cargo de la dirección de gestión de innovación agraria del INEA en una de sus cuatro modalidades no es necesario hacer las cuatro sino basta seleccionar con una modalidad ¿y qué es el certificado de obtentor? pues es un título de propiedad intelectual ya les había adelantado un poco a través de ese título de propiedad intelectual el estado va a otorgar a quien obtiene una nueva variedad vegetal un derecho de exclusividad para que este titular pueda explotar de manera comercial su variedad vegetal por un periodo de tiempo determinado y en el territorio que lo solicita ¿no? la protección como todos los otros mecanismos de propiedad intelectual es territorial si yo protejo si yo protejo en Perú no quiere decir que estoy protegida en Chile yo quiero proteger en Chile también tengo que hacer un trámite en Chile y tengo que cumplir los requisitos establecidos y estos requisitos que son novedades dominación distinción homogeneidad y estabilidad tienen una serie de responsables y también una serie de paz ¿no? que voy a detallar más adelante ¿y quién es el obtentor? el obtentor es quien ha creado o descubierto y puesto punto una variedad vegetal ¿no? puede ser un agricultor que ha usado métodos tradicionales para el desarrollo de nuevas variedades vegetales puede ser un científico alguien que trabaja en biotecnología no hay restricción respecto a cómo debe ser el obtentor también puede ser el empleador es decir a veces hay empresas que contratan profesionales para desarrollar nuevas variedades vegetales entonces en el caso de variedades vegetales se puede considerar obtentor a una persona jurídica también una universidad un instituto de investigación en tanto se compruebe de que la persona que ha obtenido ha sido contratada para esos fines ¿no? para desarrollar variedades vegetales a nombre de la empresa o a nombre de la universidad y también se puede considerar obtentor al derecho habiente o heredero de la persona que creó la variedad vegetal o del empleador que encargó a un tercero el destruido de nuevas variedades vegetales y una variedad vegetal es un conjunto de plantas que presentan ciertas características en común y la idea es que estas características que la hacen especial ¿no? y por la cual va a recibir protección tienen que mantenerse de generación en generación es decir cada campaña que se siembra y que produce esta nueva variedad vegetal tiene que tener las mismas características y esto tiene que ser independientemente de la forma de reproducir esta variedad vegetal ¿no? si es una reproducción sexual o asexual no interesa la idea es que las características por las cuales recibió una protección se mantengan en el tiempo entonces acá hay un par de ejemplos de variedades vegetales protegidas en la dirección de invenciones que pues a ojo pues podemos ver y no podemos realmente determinar ¿no? las causas pero si cada una de estas tiene unas características especiales que han hecho que merezcan una protección de repente puede ser el tamaño del racimo la forma de las de las vallas si tiene o no tiene semilla si tiene un sabor o un aroma específico si la si el se desprende de manera fácil si es que estas variedades se cultivan de manera temprana o resisten a una serie de plagas ¿no? todo eso se puede ver en el expediente ¿no? en el expediente de cada solicitud uno al ver una fotografía de una variedad vegetal no puede tener mucha idea ¿no? puede parecer una variedad que hemos visto en el mercado pero estas tienen una protección vigente en nuestro país y ahora voy a hablar de cómo se analizan los requisitos los requisitos como mencioné de novedad y denominación están a cargo de la dirección de emisiones y la novedad en variedades vegetales se analiza en función de la comercialización del producto no se analizan publicaciones no se analiza divulgación de las variedades vegetales que por ejemplo a veces las universidades desarrollan una variedad vegetal y sacan una publicación anunciando esa nueva generación en el caso de variedades vegetales no va a afectar su novedad ¿no? únicamente se tiene que analizar la comercialización ¿y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? por ejemplo la variedad pierde novedad si la comercialización comenzó por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud en el país ¿no? o superioridad reivindicada si es que esta comercialización se hubiera efectuado en un país miembro de la comunidad andina que es tanto Perú como Colombia Ecuador y Bolivia ¿no? la variedad no tiene que haber sido comercializada más de un año antes a la fecha de presentación para cualquier tipo de variedad vegetal sea un cultivo perenne tipo un árbol frutal una manzana o sea un cultivo que se produce de manera rápida que sea anual o bianual como por ejemplo de repente las fresas ¿no? entonces es solo un año que tiene como de periodo de grasa para haber sido comercializada ¿no? si por ejemplo a ver hoy día estamos 26 de octubre si la variedad empezó a comercializarse el 26 de octubre del 2022 tiene hasta hoy día para presentar su solicitud porque está dentro del año pero si la variedad hubiera empezado a comercializarse el 20 de octubre y pretende presentar su solicitud del día de hoy la variedad ha sido comercializada más de un año atrás a la fecha de presentación por tanto no cumpliría con novedades pero estos plazos son mayores en caso de la comercialización se haya dado en países que no sean parte de la comunidad andina se da 6 años para el caso de cultivos perennes la variedad no tiene que haber sido comercializada por lo menos 6 años en el caso de uvas o de árboles frutales o de caso de arándanos que estamos considerando en nuestro país como cultivos perennes y 4 años para las demás especies que son anuales o bianuales ¿no? entonces los plazos en el caso de comunidad andina es solo un año y en el caso de fuera de comunidad andina son mayores ¿no? son 4 años para especies anuales o 6 años para las otras especies que son cultivos perennes la denominación es otro de los requisitos y es el nombre por el cual se va a conocer la variedad vegetal durante la vigencia de su derecho ¿no? y la idea hay una serie de alineamientos que debemos tomar en cuenta para ponerle el nombre a nuestra variedad vegetal como por ejemplo no debe ser susceptible de inducir a error ¿no? o prestarse a confusión sobre las características el valor o a quién pertenece la variedad vegetal o la identidad del obtentor por ejemplo si hubiera una fresa una variedad vegetal de fresa y que se pueda poner Fanny por ejemplo ¿no? tendríamos que analizar a detalle por qué hay o empresas que comercializan mermelada de fresa ¿no? y de repente puede asociarse que le pertenece a esa empresa entonces probablemente no vamos a aceptar esa denominación y vamos a pedir un cambio entonces la idea es que no no se no nos dé una falsa idea de de quién es o qué características tiene la variedad vegetal que se quiere proteger también tiene que ser diferente de otras denominaciones que hayan sido ya utilizadas ¿no? la idea es que la denominación se utilice siempre cuando se comercializa la variedad vegetal y también está permitido utilizar indicaciones en asociaciones con otras denominaciones como por ejemplo las marcas ¿no? hay empresas que tienen varias variedades vegetales generadas y pueden usar el nombre de la empresa y la denominación cuando comercializan sus productos eso está permitido lo que nos manda la normandina es que ninguna designación que esté considerada como una denominación genérica adecuada sea impedida ¿no? que sea complicada su uso entonces por eso es que también se considera que esta misma denominación no tiene que estar registrada previamente como marca ¿no? entonces nosotros por eso hacemos un cruce de información con la dirección de signos distintivos para saber si la denominación que nos están solicitando registrar en una clase determinada tiene un registro no en el área de marca y lo que se busca también es que si esta variedad está siendo objeto de registro en diferentes países en todos los países se utilice la misma denominación estos son ejemplos de denominaciones de diferentes variedades digitales sol de moche por ejemplo corresponde a unas variedades de marigol que es una flor de color amarillo está permitido en nuestro país también el uso de códigos como CFCH1010 que es una variedad vegetal de cacao y también tenemos esta denominación la esperanza que corresponde a una variedad vegetal de arroz entonces nosotros al ver esos nombres no asociamos a qué producto pueda corresponder entonces cumple con los requisitos y justo tampoco tenían denominación de marcas en clases donde vayan a verse aceptados lo bueno es que como nuestras normas son andinas también son complementarias y guardan relación entre sí o sea no se contradice y del mismo modo así como tenemos disposiciones en la 345 que nos dice que la denominación no debe estar registrada como marca en la decisión 486 de propiedad industrial en el capítulo de signos instintivos también establece que ningún derecho que relativo a la designación registrada como denominación de una variedad obstaculice su uso ¿no? se recoge en lo mismo y se establece que no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan imitan o incluyan la denominación de una variedad digital protegida entonces así como nosotros pedimos a marcas un informe para saber si la denominación que le quieren proponer para una variedad digital en trámite está registrado ¿no? como marcas ellos también cuando reciben marcas en clases donde por ejemplo hay vegetales plantas frescas ¿no? nos solicitan a nosotros un informe para que les digamos si existe ya o no una variedad vegetal registrada con esta misma denominación o una denominación parecida ¿no? para evitar conflictos futuros otro de los requisitos es el requisito técnico del análisis de la distinción esto está a cargo de línea y la idea es que la variedad se distinga de las otras variedades que existen en la fecha de presentación de la solicitud ¿no? se distinga quiere decir que se diferencia la idea es que tenga una o más características que sean diferentes de las variedades que ya existen ¿no? la idea no es proteger lo mismo que ya existe o que ya es comúnmente conocido y el análisis de las características no se van únicamente al producto que consumimos como puede ser el fruto como pueden ser las semillas sino también se pueden analizar las características de otras partes de las plantas como por ejemplo las flores ¿no? en este caso tenemos ejemplos de características particulares de flores de manzano ¿no? las flores de manzana pueden tener los pétalos separados los pétalos intermedios los pétalos solapados entonces cada la variedad solicitante de protección tiene que llenar este cuadro comparativo ¿no? y señalar de qué manera es la flor de su variedad vegetal y si esa variedad esa característica es diferente de las ondas que ya existen se considera que la variedad es distinta ¿no? y se distingue de otras variedades vegetales protegidas otro de los requisitos técnicos que analiza Lini es la homogeneidad que quiere decir que que estas características que ya hemos mencionado en la parte anterior ¿no? ¿por qué se caracteriza mi variedad? porque tiene flores de color guinda de forma los pétalos están de forma separada el fruto es dulce la castra del fruto es anaranjado por ejemplo ¿no? estas características que hacen que mi variedad sea distinguible de todas las demás tienen que mantenerse en toda una población de la variedad vegetal ¿no? entonces por ejemplo si yo siembro en este caso tenemos ejemplos de flores y estoy hablando de tulipanes rojos ¿no? yo siembro tulipanes rojos mi producción tiene que ser tulipanes de color rojo con una misma altura con una misma figura por ejemplo en la disposición de las hojas en el color de las hojas si por ejemplo yo siembro y tengo variedades o flores de diferentes tamaños y de diferentes colores no es una variedad homogénea la idea es que cuando yo siembro mi variedad yo tengo en un campo variedades similares entonces ahí estamos hablando de homogénea y además de la distinción y la homogeneidad se busca que la variedad sea estable es decir que todas estas características particulares que tiene la variedad vegetal que quiero proteger que se tienen que sembrar y que la población que yo siembro tiene que tener todas las mismas características del mismo tamaño no basta con que se haga una sola vez la idea es que estas características se mantengan de generación en generación y que no pierda las características por las cuales se le ha dado la protección entonces por eso es que los exámenes técnicos de variedades vegetales duran mucho porque dependiendo del tipo de cultivo se tiene que sembrar varias veces se tiene que hacer varias campañas para probar efectivamente cuáles son las características y si estas se mantienen en el tiempo entonces en este caso se puede probar que en este primer ejemplo tenemos que la primera campaña tengo variedades homogéneas segunda campaña variedad homogénea tercera homogénea y cuarta homogénea con las características determinadas invariables sin embargo si yo al sembrar la primera campaña me va bien la segunda campaña empiezo a tener población fuera de tipo tercera campaña mi población fuera de tipo es mayor y así hasta la cuarta campaña cada vez más que la cuarta campaña no tiene nada que ver con la primera quiere decir que esta variedad no es estable y por tanto no cumpliría con uno de los requisitos lo que también les había mencionado en la parte inicial era que existen directrices de la UPOS que son estos documentos TGP que lo que nos permite es poder tener las indicaciones respecto de cómo hacer un examen técnico de cada variedad vegetal y qué características tengo que analizar son diferentes en cada caso entonces en este enlace que está en la presentación ustedes pueden ingresar y pueden encontrar el listado de directrices de variedades vegetales de las guías para hacer exámenes técnicos de todas las especies casi todas que tiene la UPOS entonces si por ejemplo quiero hacer un examen de maíz puedo encontrar el maíz y puedo descargarlo y puedo saber de qué manera tengo que hacer el examen en qué campo con cuántas plantas qué características tengo que analizar qué información tengo que levantar y cómo debo presentar el informe un ejemplo de esto es porque encontramos el examen técnico del arándano nos dice cuál es el material necesario para hacer el examen técnico cómo va a ser mi examen cuántos ciclos de cultivo en dónde debo hacerlo cuáles son las condiciones que debo tener para hacer el examen técnico cómo voy a diseñar los ensayos y cómo voy a analizar la distinción como genera la instabilidad nos da modos de agrupar variedades las tablas de caracteres que son las características que tengo que analizar que van desde la forma del tallo el color de las hojas la forma de las hojas etcétera se analizan muchas partes de las plantas de manera muy detallada y ahí es donde cada solicitante tiene que ir marcando cuáles son las características que presenta su variedad solicitante y también se explica la tabla de caracteres a qué se refiere cada una de estas características que se buscan describir este es un ejemplo el documento viene traducido en diferentes lenguas nosotros vamos a revisar la tabla o la sección que corresponde al español para poder hacer la descripción de la variedad por ejemplo acá es el vigor de la planta el hábito de crecimiento el color de la rama de un año se tiene que señalar cuál es la característica que corresponde en el caso de el andando también se pide el tamaño del fruto la forma del fruto los sépalos etcétera una serie de características y esta es la descripción de cómo debemos entender la forma de las hojas acá debe haber una de las características que es forma de hojas y esta es la explicación entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver nuestra variedad sacarle una hoja y ver a cuál corresponde y marcar la opción que corresponde igual la forma del fruto en tensión longitudinal que nos da elíptico circular y achatado son las características que existen y nosotros tenemos que irnos al cuadro ver un fruto de nuestra variedad digital solicitante y ver a cuál se parece si es elíptica si es circular si es achatado así así sucesivamente ¿no? forma de la flor forma de la corola etcétera y ahora finalmente les voy a comentar un poco del trámite pues el trámite se inicia con la presentación de una solicitud nosotros declaramos la misma si es admisible o inadmisible admisible es cuando tiene los requisitos mínimos establecidos en la legislación que no son muchos que están señalados acá ¿no? además del formulario el nombre de dirección nacional del solicitante nombre común científico la especie denominación propuesta nombre nacionalidad del obtentor y descripción de la variedad vegetal señalando los aspectos morfológicos fisiológicos sanitarios todas las características que tengamos la variedad podemos presentar además del comprobante de pago también se debe presentar el cuestionario técnico no necesariamente tiene que ser en este primer momento pero puede tiene que presentarse luego porque se le va a requerir ¿no? como uno de los requerimientos dentro del procedimiento luego de que ingresa la solicitud pasa por un examen de forma en el área legal de la dirección de invenciones se verifica si es que requiere documento de sesión o poder o reivindicación de prioridad se le pide al solicitante si es que le ha dicho que la variedad vegetal fue obtenida por un señor determinado pero quien lo está pidiendo es otro pues tendría que haber un documento de sesión ¿no? entonces se le requiere el documento de sesión o si por ejemplo esta persona está actuando a través de un representante se le debe solicitar o verificar que existe el documento de poder respectivo si hay reivindicación de prioridad también se le deben pedir los documentos respectivos por ejemplo de qué solicitud en qué país está reivindicando la prioridad y también se revisa la declaración jurada que hace el usuario respecto de la fecha de comercialización de la variedad vegetal que está solicitando proteger luego de esta primera etapa culminado el examen de forma el expediente pasa al INE y el INE hace un examen técnico preliminar donde requiere aquellas cosas que estuvieran pendientes ¿no? luego cuando se da conformidad a este examen técnico preliminar el expediente nuevamente está en la etapa está en el INE COPY y realizamos la búsqueda de antecedentes sobre la denominación ¿no? nosotros pedimos un informe a la dirección de signos instintivos como les mencioné previamente a fin de saber si la denominación que están queriendo registrar puede afectar algún derecho de una marca ya registrada ¿no? si todo estuviera ok nosotros emitimos la orden de publicación nosotros no estamos publicando en Gaceta aún el usuario tiene que publicar en el peruano todavía se tiene que esperar a la culminación del plazo de oposición y luego de este plazo de oposición bueno damos tres meses para que publiquen luego de que publican son 30 días únicamente de plazo de oposición luego de estos 30 días el expediente pasa propiamente a lo que es el examen de fondo o el examen técnico de la variedad digital y el INE lo que hace es revisar el expediente y verificar cuál es la declaración o qué es lo que ha informado del solicitante respecto al examen técnico hay usuarios que dicen mi examen técnico ya está hecho y lo que tienen que hacer es presentar el examen técnico ya sea realizado por él mismo o indicarnos que el examen ha sido realizado por una autoridad competente de otro país pero hay usuarios que nos dicen no el examen técnico aún no está realizado lo voy a realizar en el campo en mis propios campos o quiero encargar al línea la realización del examen entonces esta etapa es bastante amigable para el usuario porque permite que presente información que ya contara con esa información ¿no? y aporta bastante el procedimiento entonces no necesita hacer las cuatro modalidades sino tiene que escoger solamente una una de ellas e indicarnos cuál es luego nosotros bueno el INEA luego de esta información elabora un informe de registrabilidad en base a los registros técnicos y nos envía el INDECOPY si la variedad cumple con estos requisitos de distinción homogeneidad y estabilidad nosotros por nuestra parte hacemos otro informe donde analizamos los otros dos requisitos que es de novedad y denominación genérica adecuada y en base a estos dos informes nosotros elaboramos la resolución de otorgamiento en caso de ser positivo ¿no? en la mayoría de los casos se otorgan los certificados de otentor hay muy pocos casos donde hemos denegado porque no ha cumplido con el requisito de novedad pero en la mayoría de los casos se elabora una resolución de otorgamiento de ser positivos tanto el informe del INEA como el informe del INEA luego de que se emite la resolución de otorgamiento el INEA emite el título de certificado de otentor y luego el usuario está obligado al pago de anualidades para mantener la vigencia del derecho las anualidades se pueden pagar por adelantado y se puede pagar y se deben pagar desde la fecha en que se otorga el certificado de otentor y en caso de no pagar las anualidades el registro se declara nulo y la variedad digital pasa al dominio público es decir que cualquiera la puede utilizar sin tener que tener un acuerdo de licencia un permiso o lo que sea con el que fue el titular de la variedad digital las anualidades no son muy altas de 231,26 céntimos si es que paga antes del vencimiento y si paga durante el periodo de gracia que es desde el vencimiento y seis meses más adelante tiene un recargo de casi cuatro soles ¿no? entonces no es no es mucha la tasa de anualidad y en la vigencia del derecho en variedades digitales es de 25 años para las variedades de vides árboles forestales árboles frutales incluidos por teniertos y nuestro país también otorga 25 años a los cultivos perennes como los arándanos las frambuesas hasta ahora hasta ellos ¿no? y 20 años para las demás especies cuyo cultivo no demora tanto como un cultivo peregrino especies anuales bianuales como puede ser arroz caña de azúcar fresas hortalizas etcétera y la vigencia del derecho se cuenta desde la fecha del otorgamiento del derecho entonces si el trámite duró dos o tres años a partir de la fecha del otorgamiento se cuentan los 20 a los 25 años que correspondan y también desde esas fechas que tiene que empezar a pagar las anualidades durante el tiempo que el solicitante o que el titular esté interesado en mantener la vigencia del derecho bueno esa es toda mi presentación ahorita espero que vamos a pasar a leer las respuestas a las consultas planteadas ya a ver voy a empezar a resolver las consultas que están en el chat y luego si nos queda tiempo y si hay más preguntas también creo que podríamos ir resolviéndolas ¿sí? un segundo por favor voy a abrir el chat para poder encontrar las preguntas ya está a ver me dice dice si la si la variedad vegetal está siendo usada para investigación de principios antiactivos ¿qué se debe hacer para el registro de uso? no entiendo muy bien esa pregunta no sé si quien la planteó me puede explicar un poquito más para poder responder porque en principio como comenté la variedad vegetal puede ser utilizada con fines de investigación en tanto no haya una afectación directa a los derechos del certificado de obtener acá no estamos hablando no entiendo muy bien a qué se refiere con el registro de uso Javier Cárdenas me parece que lo ha hecho no sé si puede comentarlo ¿qué se debe hacer si el señor está bueno voy a seguir pero bueno como les mencioné nosotros no manejamos un registro de uso si es que por ejemplo se está haciendo una investigación de principios activos de acuerdo a lo que nos manda la norma está exceptuado de los derechos establecidos por la ley entonces una variedad vegetal puede ser utilizada libremente para con fines de investigación ¿no? a ver dice hacer un injerto a un fruto sería una variable derivada para el oculto tampoco entiendo muy bien o sea el injerto de un fruto no corresponde no necesariamente va a ser una variedad vegetal a menos que este nuevo producto tenga propias características sus características propias diferentes de las variedades que existen ¿no? tendría que analizarse el caso el IDIS que se encarga de realizar ello pero un injerto por sí mismo no no podría considerarse tendría que verse como les digo si es que luego esta este este injerto luego produce algo que cumpla con los requisitos ¿no? un injerto en sí mismo no pero tendría que hacerse la evaluación si llega a cumplir con los requisitos técnicos para poder obtener la protección dice ¿qué tiempo lleva el registro de un obtentor si la planta es usada para investigación bueno el registro de una solicitud de certificado de obtentor va a demorar varía ¿no? va a demorar y dependiendo del principalmente de la diligencia de los solicitantes y también del estado del examen técnico de la variedad vegetal si la variedad vegetal no tiene ese examen técnico registrarla va a demorar muchísimo pero si ya cuenta con el examen técnico y el solicitante presenta toda la información de manera oportuna sin tener que recurrir a las plazas adicionales nosotros tenemos variedades que las tenemos resuelto hasta en un año ¿no? el promedio es de dos a tres años pero tenemos variedades que hemos registrado un año cuando el usuario ha presentado casi toda su información desde un inicio entonces puede ser algo bastante corto pero hay variedades cuyo examen técnico no está realizado y la realización del mismo va a durar bastantes años entonces las solicitudes pueden demorar cinco años en promedio también ¿no? hemos tenido casos así pero son muy pocos ahora ahora la pregunta dice ¿qué tiempo lleva el registro de un obtendor si la planta es usada para investigación? el tiempo del trámite es independiente al uso que se le vaya a dar ¿no? si la planta se usa para investigar se usa para producir no tiene nada que ver nosotros no tomamos en cuenta el uso que le están dando a la variedad digital básicamente el trámite se va a llevar a cabo dependiendo de la información que nos presente el solicitante como les mencioné a partir también de la diligencia que pueda tener el solicitante o el representante de la misma hay otra pregunta donde consultan si los requisitos tienen orden de prioridad todos son igual de importantes que se cumplan los cinco requisitos que he mencionado son obligatorios no hay un orden establecido si uno no se cumple en algún momento pues la variedad vegetal no cumpliría ¿no? con los requisitos no la idea es que cumplan con esos cinco requisitos que se han mencionado dice ¿existe alguna forma de reservar la denominación al momento de presentar los solicitos de registro con el único HACO de evitar que un tercero solicita registro la misma denominación como marca? no nosotros no es que pueda existir una reserva de la denominación pero si apenas presenta la solicitud de registro se va a considerar las fechas de presentación ¿no? entonces si por ejemplo hubiera una marca que ha ingresado de manera posterior nuestra solicitud que ingresó antes en el cliente de copia va a tener prioridad ¿no? si bien no tiene esta figura de reserva en sí mismo el hecho de las fechas de presentación sí se toma en cuenta ¿no? así sean en dos direcciones diferentes pero son dos direcciones dentro de la misma institución entonces cuando hemos tenido casos donde podría surgir algún tipo de conflicto se prioriza aquellas que ingresaron primero ¿no? en la dirección que haya sido después me preguntan si hay una lista de certificados de obtentor si es que el usuario está interesado en tener una lista en los certificados de obtentor vigente puede solicitarlo por acceso a la información pública es algo que se le puede brindar también en el buscador de resoluciones perdón en el buscador de expedientes puede buscar si es que tiene algún interés en alguna variedad en específico colocando el tipo de variedad que le interesa de repente puede poner BIS y le va a votar todas las solicitudes de BIS que estén en trámite y que han sido otorgadas pero si le interesa el listado general de las variedades digitales protegidas y que tienen un derecho vigente puede solicitarlo a la dirección si se le puede brindar esa información después en caso que haya una si en caso que haya una marca registrada igual o similar tiene que haber conexión competitiva es decir está registrada en la clase 30-31 de la clasificación internacional o suficiente que se registra en cualquier clase no no se analiza en cualquier clase como bien mencionas puede ser la 30 puede ser la 31 en algunos casos se ha visto la 29 también todo va a depender del tipo de producto que se del tipo de variedad que se quiera registrar y los productos que estén en esas clases no van a entrar en conflicto con por ejemplo marcas que se utilicen en servicios no sé para dentistas ¿no? cosas así o servicios médicos con eso no va a entrar en conflicto se analiza en las clases donde hay productos que tengan que se ver con plantas como semillas plantas frescas se analiza de manera específica otra vez si tienes una variedad natural que está siendo usada para investigación de principios activos y hay que realizar colecta de hechas plantas se debe realizar un registro de uso no esto es esto es independiente esto es otra cosa acá hay que tener en claro que la presentación que hemos hecho es el trámite que se debe seguir para registrar una nueva variedad vegetal si la variedad vegetal sobre la que estamos trabajando es un es un recurso genético peruano no estamos hablando de una variedad vegetal protegida en este caso entiendo estamos hablando de un recurso que está en el Perú y tiene que hacerse una colecta estas autorizaciones sobre los recursos genéticos peruanos se tienen que solicitar a las autoridades competentes en la materia entonces el régimen de acceso a los recursos genéticos establece que por ejemplo para el caso de variedades cultivadas es selinía para el caso de variedades silvestres es serfo y para variedades que crecen en áreas naturales protegidas también está Cernam entonces de acuerdo a ello tiene que solicitar los permisos correspondientes para hacer la colecta de estos recursos pero no estamos hablando acá de una variedad vegetal protegida entiendo que estamos hablando de otras cosas usted me menciona colecta de dicha planta si estamos hablando de colecta dicha planta es porque va a colectar en este estado natural entonces este es otro tema esto está más vinculado al tema de acceso a recursos genéticos y como tal tiene que cumplir con las disposiciones establecidas en el reglamento de acceso a los recursos genéticos que está vigente en nuestro país el tema de las colectas la investigación la publicación divulgación no es competencia del INDECOP estos temas no es competencia del INDECOP y por tanto no podría dar una respuesta ahí nuevamente me consultan el registro de obtentores otorgados como mencioné pueden solicitarlo vía acceso a la información pública si les interesa un cultivo en particular o si les interesa tener el listado general porque en el caso del certificado de obtentor no manejamos confidencialidad como en el caso de patentes entonces incluso se les puede dar información de solicitudes que se encuentran actualmente en trámite entonces dependiendo del interés del solicitante nos puede hacer el referimiento y se le va a brindar la información dice la última pregunta en el buscador de expedientes de la OIN nos consultan si se puede realizar la búsqueda para saber si existe una denominación o no o es necesario pagar una tasa no nuestro buscador no da información respecto de las denominaciones propiamente no se puede hacer una búsqueda por ejemplo por cultivo por BID y me va a salir todas las BIDs que están en trámite o están registradas y cuáles son sus denominaciones pero no con la vinculación al área de marca ¿no? y no es necesario que el usuario haga una búsqueda previa porque nosotros si lo desea lo puede hacer pero nosotros dentro del procedimiento antes de emitir la orden de publicación hacemos este pedido de informe a la dirección de signos distintivos quien nos informa si existe una marca registrada o no en la clase que corresponda y que pueda afectar un derecho de un tercero si a ver y hay otra pregunta si en el transcurso del procedimiento se otorga una marca igual o similar en las clases correspondientes a pesar de que se presentó la solicitud de registro con anterioridad pues el solicitante puede bueno hemos tenido me parece un caso donde el solicitante de variedad vegetal pidió la nulidad me parece de dicha marca apelando al orden de prelación de las solicitudes y luego continuó el trámite acá ¿no? entonces no es algo que esté cerrado no es algo que se puede resolver y analizando caso por caso listo hasta ahí hasta ahí tengo las preguntas bueno no veo no encuentro ninguna pregunta adicional tengo entendido que que les van a mandar la presentación a los correos electrónicos y y eso y hay un listado también que llena resistencia ¿verdad? estimada no tenemos ninguna otra pregunta vamos a terminar con la sesión de hoy queremos agradecer a nuestra ponente por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia en esta sesión sin más que agregar damos por concluida la sesión de hoy los invitamos a seguir revisando la programación de la escuela y en coordinación con la dirección de Nuevas Invenciones gracias a todos buenas tardes Indecopy Con Punche Perú Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú